La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Nueva Eva Recordarles hermanos y hermanas que en la teología primitiva La Nueva Eva fue María Santísima La reflexión de los padres La Nueva Eva Y luego se prolongó a María Santísima La máxima expresión de la iglesia católica María Santísima Donde se realizó la plenitud de la iglesia La santidad de la iglesia Personalizada La iglesia en sí es santa La iglesia es santa en los sacramentos La Eucaristía Pero sus miembros Los hombres y mujeres Que vivimos en la iglesia No materializamos plenamente esa santidad La iglesia inmaculada Sin mancha Sin arruga La iglesia La iglesia se materializó plenamente hermanos y hermanas En María Santísima O sea, los jueves Hermanos y hermanas Busquemos profundizar en el misterio de la Eucaristía Los jueves tratemos de profundizar hermanos y hermanas En el misterio del orden sacerdotal Y quiero aprovechar hermanos y hermanas Hoy Para comentar con ustedes Los misterios Un contenido Un contenido de cada misterio Luminosos Porque hacen alusión A lo que nosotros andamos buscando Nosotros buscamos la iluminación El despertar El estado de santidad Misterios luminosos La luz El primer misterio hermanos y hermanas El bautismo Pedir a María Santísima Que interceda Ante el Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Nos conecte con nuestro bautismo En el bautismo recibimos la plenitud de la Pascua En el bautismo recibimos la iluminación La iluminación hermanos y hermanas Ya el autor de la carta A los hebreos Dice que los bautizados son iluminados Iluminados El bautismo nos conecta hermanos y hermanas Con la iluminación recibimos la plenitud de la Pascua De Cristo El segundo misterio hermanos y hermanas El misterio de la autorevelación de Jesús en la boda de Cana Pedir a María Santísima Que ella pida al Espíritu Santo Que nos conecte Con el vino que no hace falta El vino que no hace falta Es el vino del Espíritu Santo Y que la misma madre pida al hijo Pida al hijo Que acelere la hora Lo que siempre decimos Y que nos dé el vino que no hace falta Aquí el principal vino Y el vino más importante Hermanos y hermanas Es el vino del Espíritu Santo Que nos conecta con nuestra esencia Que nos hace conscientes de nuestra esencia Y nos da la certeza de nuestra esencia Somos hijos de Dios Retorno Retorno al primer misterio del Espíritu Santo Para recordarle que también San Justino Ya en el año 65 hermanos y hermanas En el año 65 Ya habla también De los neófitos Los bautizados Como iluminados Como iluminados El tercer misterio hermanos y hermanas Es el anuncio del reino de Dios Invitando a la conversión La conexión con este misterio es Que una persona iluminada Anuncia el reino de Dios Y tiene un fuego grande Hermanos y hermanas Y este fuego Este fuego de la predicación Lo explicamos como sigue Tener un fuego grande Para que la gente conozca a Jesús Para que la gente ame a Jesús Y sea católico Anunciar el reino de Dios La conversión Que la gente conozca a Jesús Que todo ser humano Conozca a Jesús Que todo ser humano Ame a Jesús Y que todo ser humano Sea católico Que pertenezca al pueblo Que Jesús fundó El cuarto misterio hermanos y hermanas El misterio de la transfiguración No hemos llegado todavía A la iluminación Te podemos pedirle a María Santísima Que interceda Para que el Padre nos dé El pregustar La iluminación El pregustar El despertar El pregustar El estado de santidad Para seguir buscando Con más ánimo Con más entusiasmo Que la transfiguración Jesús le dice a los apóstoles Lo último no es la muerte Lo último no es el dolor Lo último no es la tristeza Lo último es un estado de plenitud Donde todo es luz y paz Es en la transfiguración En la transfiguración Buscar Señor Permítenos O permíteme Gustar Algo De la iluminación Del despertar El último misterio La Eucaristía Hermanos y hermanas La Eucaristía Como el lugar Más apropiado Para llegar A la iluminación Los apóstoles De Maús Los discípulos de Maús Despiertan Sus ojos se abren Que también lo que buscamos Nosotros es despertar Que nuestros ojos se abran Y veamos Que somos hijos de Dios El mejor lugar Hermanos y hermanas Teológicamente hablando Espiritualmente hablando Bíblicamente hablando Para llegar a la iluminación El llegar Llegar al estado de santidad Al despertar Es la Santa Eucaristía La fracción del pan Donde se realiza la Pascua De Jesús Jesús se encarna Para redimirnos Y para hacernos hijos de Dios Bien hermanos y hermanas Démonos prisa Los jueves Conectémonos Con la Eucaristía Los jueves Conectémonos Con el orden sacerdotal Y con el santo rosario Misterios luminosos Meditemos cada misterio Conectado Con nuestra búsqueda espiritual La iluminación La iluminación El estado de santidad El despertar Adoremos a aquel Que nos ilumina Porque el es la luz del mundo Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 A imagen de Jesucristo Adoración Adoración Espera Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.